El tema es este, yo anoche, me quedo picando mucho la frase de Cafierito, la irresponsable e inmadura frase de Cafierito, de decir, explicarle a cuatro pibes muertos de frío que había ahí, este no es un país de mierda, porque es como un abusador que termina de abusar a una chica y le dice, ojo, no crea que sean abusadores, sí, ustedes son ladrones y el país no es de mierda, está lleno de ladrones como ustedes. Entonces, yo pensaba ayer que otro hubiese sido el sueño americano, imagínense, si hubiésemos tenido más aviones ganábamos las Malvinas, si no hubiese habido dictadura, por ahí tampoco los chicos morían en Malvira. Bueno, imagínense un país con Alfonsín, y después de Alfonsín, presidente es honesto, que no hubiésemos tenido que aplaudir a Menem con la Ferrari yendo a Mar del Plata, o con las mujeres que se llevaban a la quinta, ese desparpajo, pero bueno, dentro de todo, diez años de tranquilidad para los argentinos. Pero después vino un hecatombe de cantidades, porque cuando hablamos de la Rúa, nos olvidamos que los hijos de la Rúa hacían la lista negra con lo pérfido, ya nos olvidamos que lo pérfido era del sushi con champán. Y después vino un golpe de estado, para mí la de la Rúa fue un golpe de estado, estaba dual de detrás del golpe. Después pasaron los Rodríguez Sá, y nos acostumbramos a esta chavacanería de pagar jubilaciones monstruosas a ex presidentes que tuvieron media hora, de comprar amantes a diputados senadores, senadores violadores, abusadores, de que el Senado se convirtió en una cueva de cingarela para que se escondan todos los corruptos, y hasta lo presidan. Y empezamos a jugar con la corrupción como algo cotidiano, hasta llevar al país a esto que es inlevantable. ¿Qué hubiera pasado si en cambio de agarrar a esta gente hubiera agarrado un hombre normal, un estadista, si querés llamarlo Obama, si querés llamarlo Clinton, si querés llamarlo Bush, o si querés llamarlo... Pero un presidente normal, eso que te olvidás a los 10 días que estuvo, porque fue un administrador de la cosa pública que es el presidente. En cambio de todos estos cocolichas, ahí estoy viendo las fantochadas, si hubiesen sido gente coherente, no hubiésemos llegado a esta degradación, a esta degradación política de tener que escuchar que un pendejo como Cafierito te venga a cagar a pedo y te venga a decir que un periodista es un nazi, o el otro, Bianco, otro personaje siniestro más que aparece entre los hongos de la política, a decir que los periodistas son nazis, hay los nazis que quieren que la gente se vaya de la Argentina, semejante cantidad de pelotudeces sin refrendárselo, sin decirle callate pelotudo, ¿Cállate pelotudo? ¿Cállate pelotudo? ¿Vos te creés que la gente se va de la Argentina porque se quiere ir de la Argentina? No, se va huyendo de los chorros como ustedes, de los sinvergüenzas, de los inútiles, caraduras, pelotudo, ¿cómo vas a decir que hay una parte de la Argentina que le dice a los hijos váyanse, váyanse que los quiero ver lejos? ¿Sos tan pelotudo o te hacés el pelotudo, Bianco? ¿O te creés que somos pelotudos, todo menos vos? Entonces realmente veo que se llegaba a una conclusión, al revés, por la inversa, si en cambio de venir todo chorro, o sea, si en cambio de venir mierda hubiese venido pejerrella y comíamos todo pescado, si en cambio de llenarse de chorros el gobierno, de menemen adelante, si hubiese llenado de gente honesta, hoy éramos todos ricos, no había gente marchando, las fábricas estaban exportando, el campo estaba exportando, la hidrovía estaba trabajando a full porque hubiésemos comprado en cambio de cuatro aviones para un gobernador, dos dragas para el río, y estábamos laburando a full, que no es tan difícil, pero no, se llenó de chorros, y empezamos a tomar el afano como algo normal, el afano como algo normal, entonces en los hospitales es normal llevarme un nebulizador antes que se lo lleve otro, y en el periodismo, si no agarrás el sobrevuelo, agarrás otro, y la pauta, y ya la pauta la tomamos como algo normal, si le llegás a pegar no hay pauta, la extorsión de la plata, y si no, la censura de los medios, y nos empezó a parecer normal que si eras amigo de lo pérfido hacías una película, y si eras amigo de los hijos de la Rúa, te daban todas las preventas, los privilegios, ni hablar si eras amigo de Dualde, ni hablar si eras amigo de Rodríguez Sá, o de Ramón Puerta, o de cualquiera de ellos, y después vino Kirchner, y ni hablar si eras amigo de Kirchner, vos fijate, cada uno con 20 mil millones de dólares, y después vino Cristina, y ni hablar, la impunidad total, robá que yo te saco de la cárcel, y después vino Alberto, hagan lo que quieran, mientras me dejen sentado en el sillón de Rivadavia, hagan lo que quieran, yo quiero ser más que Cristina, como un nene en la noche de Reyes, yo quiero superar a Cristina, vergonzoso y bochornoso, mientras te estaba echando patadas en el culo Uruguay, entonces realmente nos hemos acostumbrado, y esto tiene mucho que ver, con lo que tanto se encargó políticamente de combatir, el Kirchnerato, el Kirchnerato habla de la discriminación, del INADI, bueno, ellos son los primeros que discriminan, porque nos acostumbraron a abusarnos permanentemente, porque un chico que no tiene colegio es un chico abusado, un chico que no tiene para comer es un chico abusado, un chico que lo obligan a la mendicidad con los padres, un chico abusado, y abusar también de las mujeres, que entran al Congreso por la cama, y no digo en las bancas de diputadas, digo en los cargos de asesoras, conozco un par, y bueno, entonces el prostíbulo se agrandó tanto, se lastizó tanto, que la, Cristina le dice al otro pito duro, y es una gracia que sea pito duro, porque anda chateando todo el día con mujeres, y nos cae gracioso, como cuando Menem se ponía el entretejido, y se llevaba a las chicas de la noche de Raúl Portal, el programa de la noche, que gracioso, como coge el presidente, pito duro, entonces realmente, yo soy un ciudadano y lo puedo decir, a mí la verdad que no me causa gracia, la cama de los presidentes, ni de las presidentas, a mí me causa gracia que coman todos los pibes, que los jubilados tengan dignidad, que el país crezca, que no tengamos miedo, que no le roben el campo al campo, mirá que gracioso el presidente, dijo que le va a sacar los campos a la gente, que laburó toda la vida, le devuelven los campos a Lázaro Bá, y se los sacan al laburante, que gracioso que es Alberto, que maravilla, y después sale Cafirito, así las gansadas que dice, viste lo que dijo Cafirito, no, no, criticalo, no escuche, y ahora salió el otro, porque se superan en la estupidez, Bianco, tratando de nazi, pero tan pelotudo, tan hijo de puta, ¿qué les pasa chicos? ¿Cómo nos van a decir nazis? ¿Qué les pasa? Antisemitas, vayan a descubrir quién mató a Nisman, ¿y por qué? Antes de hablar de nazismo. Por eso llegamos a este caos de la Argentina, terminada, un país terminado, completamente terminado, este país ya está chocado hace varios meses, donde nos siguen prometiendo la Sputnik, y si vos cruzas la Sputnik con licuado de banana y leche, es la tercera dosis, todas estas payasadas, que a esta altura de la vida, con 100.000 muertos, seguimos esperando el avión que llegue con la ampolla, mientras tanto la gente hoy está destruida, por eso estoy muy entusiasmado con la marcha de mañana, y lo tengo que decir honestamente, porque no es una marcha revolucionaria, ni pagada por Grabois, es una marcha de la gente que labura y tiene campo, y no quiere que se lo roben, y tenemos que decirle basta al presidente, tenemos que decirle basta a Cristina Kirchner, tenemos que decirle basta a los jueces corruptos, a los que los apoyan, porque si no decimos basta, se nos acaba el país y nos caemos del mapa, a ver, y entonces, contraponiéndonos a los que dicen estos dos pelotudos, nadie quiere que se vayan los hijos de la Argentina, y en mi caso no puedo, porque es carísimo irse de la Argentina, porque ¿sabés qué pasa? hoy nosotros ganamos 100 dólares, y con este gobierno vamos a pasar a ganar 2 dólares, y después un dólar, como en Venezuela, y vamos a ser súbditos de China, el famoso plan Andinia, desde tantos años que se querían quedar Israel, con una boludez, bueno, ahora lo quiere hacer China, porque ya no da lugar para tanto chino, entonces a lo mejor o Rusia, entonces quieren quedarse, pero no con nosotros, Venezuela, Cuba, Argentina, como está acostumbrado el gobierno cubano, vivir de renta, de lo que le parasita a los demás países, bueno, ahora ya directamente lo mantiene China, pero nosotros no, nosotros somos ricos, somos autónomos, somos un vergel, un paraíso como país, y por qué nada más y nada menos, que una nada como Cristina Kirchner, nos tiene que robar la Argentina, a ver, quién incubó este huevo de la serpiente, para que una persona así, que no sé si pasa un análisis, nos tenga que tener sentados en la punta del palo, haciéndonos girar como una hélice, y jugando con nuestro futuro, y el futuro de nuestros hijos, y encima, tiene que tener a los pelotudos etoxicarios, diciéndonos nazis, porque pensamos una frontera, para escaparnos como pensaban los venezolanos, en su momento, estoy muy contento con la marcha de mañana, y ojalá apoye toda la Argentina, y ojalá sea una marcha sin retorno, y ojalá lleguemos a las elecciones y pierdan como perros, y ojalá que pierdan mucho, para meterlos muy presos, por habernos cagado el país.